Sí, ahora sí que, buenos días, ¿no? Es una indicación directa ahora sí que de nuestra alcaldesa y del secretario de Desarrollo Urbano, pues, vialidades principales, accesos de la escénica a la zona centro de Rosarito, pues se encuentran en buen estado, ¿no? Una gran parte, pues, es que hemos limpiado las vialidades principales y ahorita detectamos la entrada a la calle Ensenada y la entrada donde está el arco de Rosarito, se detectaron, pues, baches, ¿no? Y es lo que se está reparando y posteriormente, pues, se van a pintar las líneas y se va a colocar el señalamiento, este, ahora sí de precaución necesaria para que esté en buen estado, ¿no? Ya se falta, ¿no? Así es. Sí, en realidad, pues, te digo, es mucha gente ingresa de la escénica a Rosarito en esos dos, este, en esos dos accesos, ¿no? Entonces, hay que tenerlos bien señalados. ¿Y a esto, no? Sí, pues, la idea es lo que viene siendo el señalamiento vial, ¿no? Ayuda a tener una mejor seguridad vial de los ciudadanos que transitan, ¿no? Que ese es el objetivo principal. Pues, mira, lo que pasa es que, en realidad, de la escénica, esos dos, ¿no? Que son los más necesarios que se requieren, igual, pues, son los más dañados, ¿no? Pero igual, pues, está preocupada por la imagen de Rosarito, se limpiaron los bulevares, ahorita lo que es el área del Popotla, Bulevar Norte, porque, pues, de una u otra forma son dos accesos también importantes para llegar a lo que es la zona de Rosarito. Entonces, aparte del bacheo, de la pintura de líneas, pues, es importante ahora sí que unir con la limpieza, ¿no? ¡Gracias!